Qué onda gente hermosa, gente bella, estamos acá con una Automat con pistolita Spark. Esto ya lo estuve creando un poco en el stream, pero sé que hay gente que no lo mira, o quizás son de otros países y miran más YouTube. Nada, hace poco se habló de pistola Spark, aparte de eso yo siempre aclaro que no es muy bueno utilizarla con escopetas, ballestas o algo, porque es una bala cada 4 segundos. Si con la escopeta arrastras dos balas y pegás la Spark, como mucho te matás a uno o a ninguno, es complicado, la Impacto sigue siendo Profit o mejor usando escopetas o ballestas. Pero, ahora, para la Automat aumenta mucho la reserva. Uno de los problemas de la Automat, que generalmente había que llevarla con duales de impacto para tener mucha reserva, ahora no hace falta. Con la pistola Spark tenemos la reserva de un Spark, más lo de la Automat, con lo cual agarrando un par de cajas de balas reponemos muchísimo, muchísimo. Aparte que nos permite pelear de lejos. En la partida van a ver que los PDPs de distancia saco siempre la pistola Spark, tanto apuntar a la cabeza, podés cerrar, podés pegar, pero lo ideal es siempre apuntar a la cabeza para rematar. O si estás con un compañero, doble pecho, ¿no? Eso se habla en el momento, siempre digo, son situaciones. Pero lo importante es que no la usen con duales, chicos. La mayoría la usas con duales y un Automat a 40, 50, 30 metros incluso se cae a pedazos. Es complicado, es difícil. A veces cuando matamos a un rival que tiene a Automat lo vamos a lutear y vemos que tiene bales de impacto y las tiene descargadas porque probó tirar dos tiros a distancia y no pegó. Es preferible tener sí o sí una pistola para apuntar. Algo que nosotros digamos 60, 70, 80 metros voy a poder defenderme. Lo ideal es achicar, pero no siempre se puede. Recordemos que hasta con escopetas a veces cuesta. Nada, las voy dejando con la partida. Como siempre, redes en la descripción. Nos estamos viendo por Twitch. Se me cuidan y hasta luego. Bye, bye. Automat. Tendríamos que tener muchas complicaciones porque somos tres. Ah, igual que paja que la Romero esa era Slugs. Yo te la quería pedir o no, pero me acuerdo que estabas en stream y dije, no, mandale Mitch. Estaba muy loquero. Sí, igual le quedaban. ¡Enfrente mío en el agua el animal aquel! Empiezo a meterme al campo, bro, eh. No le pienso pelear. Le pegué a la... Está calvoz. ¿Rulló ya? Sí. Está el bosz acá encima. Sí, sí, está el bosz. La escucho a mi izquierda, pero. No, tenemos que dar la vuelta larga con Tincha. Mi pelota, bro. Mi pelota, bro. ¿Cómo frenó la culiada, bro? ¿Están los dos ahí? La Marshall tiene... Spark normal. Winfield y Spark. Si le pegás uno al pecho, rugeo, papi. ¿Otro equipo a la derecha? ¿Puede ser? No, no creo. ¿Rulló? Ah, una Winfield y estoy parando para acá. Una sí me rugeó. No entiendo nada, bro. Voy como papi. Bien. ¿Qué es el de la Winfield? ¡Puede el agua! Es tuyo, Tincho. Tiene hit, eh. Bien. Era otro equipo, pero, eh. Sí, era otro equipo. Es Winfield, bro. Salvo que nos ponga G. Son tres barras de esta distancia. Sí, son tres barras. Sí, que se halla nomás. Tengo que rotar, papi, eh. Pongo balas, eh. 11, medio. Igual me voy a curar porque... Creo que hay un spar o algo más de ello. Acá hay más balas. Juego un poco en altura. Ok. Estoy tirando por adentro. Voy a matármelas. Ay, me apure, me apure, bro. Acá hay más balas, eh. Hay que matar a esas viejas, Tincho. Y acá hay más balas. Lo escucho relodear. Arriesgo, bro. Lo estoy escuchando debajo mío. Está en el cuerpo, en banco a la izquierda. Ojo que ahí he tomado la auto, man. No sé por qué salté. No sé por qué salté. No sé por qué salté. el campo aún. ¿Qué pasa que yo llegué? Ustedes llegaban contigo a... iban un poco más atrás de ti, ya no habían quiso usar, pero sí test. Un bicho perguero. Un bicho perguero. Salida cerca, yo y ya tú. Uy. Ese tiene de ringer. Jajaja, ya sí. Un bicho perguero. Mirá, prefiero agarrar cuchillo que el manguaco en vez de hacer el vanish, bro. Amigo, agarró el cuchillo en vez de hacer el vanish. Qué tipo de mierda, bro. Por eso te molestes. A la distancia que estábamos jugando un motion bien... Gente en logue ahí. Estaban viniendo. Ok, ok. Mentira. Adelante mío, dos. Más una, diez. Uno, llorona. Quiero, bro. Le pongo una. Quería shutearlo, pero... Che, bro. Por la bajada no es mala, eh. Allos tomaron la altura y juguemos al head. Comparte con la auto, man. De Springfield no sé qué más escuché. Springfield, Vetterly y ni putísima idea. El frente mío va al 120. Voy achicando. Hay mucha cobertura, cabrón. Esa. Head. Ajá, me tiró con un arqueño. Ballesta. Ha realizado. Nice. No sé por qué piqueó. Me tiré por pre-fire. Acá adentro. Ahí murió el chabón. Ok. Voy a levantar entonces. Sí, capaz lo levantó. No lo veo, eh. Sí, lo levantó. Ay, la puta nitro de mierda. Head de nuevo. Me queda la nitro. La tier 12, la nitro. Ok, me queda la... ¿Tenés flash algo, papi? No. Tengo flash. Tira. Para que haga ruido, por lo menos. Derecha, ¿no? Sí, sí, sí. Pero era de arca, abro. De cargarla. ¿Dónde? Eh... Ahí. Au. 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 Me la levantó. No voy a cargar la automa ni en pedo. No voy a cargar la automa ni en pedo. Ahí había balas, qué lástima. A ver si lo ven, cabrón, ¿sí? Sí, sí, sí. En la carretita del frente. De al lado de mi cuerpo. Lo vi. Tiro con impacto. Sigue tumbada, sigue siendo un 1v1. No. 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 No, no. 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 No hay nada más. No hay nada más. Encima es nitro pasivo. Si. Yo soy muy repiquero. Por arriba a la derecha, no? Si, ahí fue, no? Le va a limón. Le va a limón. Le va a limón. Murió. Nice. ¿Revivió? Puede ser, pero lo había matado de este lado, no creo. Salvo que haya necriado. Si, igual está un tiro al chope. Aguanta. Si, tranqui. Me cubro y voy contigo. Bien. La levantó, eh? Ok. Calculo. Murió? No. No la levantó. No la levantó. No, no la levantó. Estoy muy aimero hoy, chat, eh? Una locura lo que estoy lokeando, amigo. Una locura lo que estoy lokeando, amigo. Si, pero la gente con automa de escopeta y nitro pasivo, que son los que clavan mira, es complicado. A ver, yo le juego mal a esa gente. No hay que rushearlos como yo los rusheo. Pero si no me aburro, cabros. Ahora te calculo que para usted también es más entretenido ver un repick así. Al piso. Fue muy chistoso porque mato al primero y digo, voy a recargar. Mangua entra a rushear para matar al otro. Ay, plum. Al piso, amigo. Sale una nitra ahí. Lo que pasa es que es la que faltaba porque yo que te dije. Eh, Vetterly, la impacto. Si. Y si. El otro tenia balleste igual. Si. Y dos balas le puse en el ñapesina porque después saltó saltando y... Le di piso, amigo.